Uy cara, uy cara, metatrísica popular, no seas tan así, seate más como eres, porque eres tan como se llama. Este 23 de marzo participa y abre tu puerta al censo. Unidos construimos futuro. Todos contribuimos al desarrollo del país. Censo de Población y Vivienda 2024. Unidos construimos futuro. Gracias por ver el video.